Hola a todas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video por este canal. Mi nombre es Yanny, para quienes no me conocen, pero pueden decirme Frida. Bueno, el día de hoy tengo este videito pensado hace ya varios días porque la verdad es que, bueno, ya lo habían visto en el título, se trata de mis productos terminados. La verdad es que, si bien no son tantos, no son demasiados como han tenido en otras ocasiones, la verdad es que la caja ya está llena, así que decidí grabarlo así, no se me acumulan. Tampoco se hace un video tan largo para quienes no les gustan los videos tan tan largos. El día de hoy tenemos esta cajita que, como pueden ver, es la misma que uso siempre en los videos de productos terminados, pero esta vez está forradita como para que se vea un poquito más linda, más presentable. Así que, bueno, vamos a ir arrancando porque además siento que hay productos que no les he mostrado y que no les he contado mucho en ningún video. Así que está bueno para que les cuente cómo me fue con esos productos que me parecieron y por si alguno tenía ganas de probarlos. Pero bueno, arranquemos porque la verdad es que hay bastancitos productitos, así que lo primero que tenemos por acá son estos dos sachets de shampoo y acondicionador de la marca Algabo. Como pueden ver, ya no tienen nada, no tienen nada por completo. Y les cuento que estos los estuvimos comprando hace un par de meses ya, como dos o tres, y se los mostré en un blog. Entonces, estuvimos comprando estos que nos salieron 200 pesos, creo, y traen 930 mililitros. Estuvimos comprando los dos iguales y son de pepino y té verde. Dicen que son refrescantes y con efecto Ditos. Yo, más que nada, los estuve comprando, obviamente, por el precio y porque había escuchado que esta marca era buena en lo que es el shampoo y que los sachets estaban como muy buenos. Entonces, digo, los voy a probar. Pero, obviamente, yo nunca había probado esta marca ni sabía que para mí iban a funcionar. Simplemente había escuchado que estaban buenos y al ver el precio digo, listo, compro. Y si son buenos, ya sé que tengo esta opción económica para comprar. La cuestión es que no me gustaron para nada, ni a mí, ni a mi novio. Y eso es muy, muy raro porque yo, por lo general, no soy muy exigente con los productos. Pero, mientras no funcione y, obviamente, no tengo que gastar una fortuna, me da igual. No es que pido que sea excelente por un precio así. No está bueno porque era como estarme lavando todos los días con shampoo neutro o con detergente. Mi pelo estaba horrible. Y si bien ahora se ve con un poquito de frizz, realmente está hermoso como lo tenía. No me podía peinar, me tenía que lavar todos los días el cabello porque no había forma de que me desenrede el cabello con nada. Entonces me lo tenía que lavar para poder desenredarlo en un húmedo y mojado el pelo. Nada, me tenía que hacer alguna colita o una trenza porque si no, no... Al día siguiente o cuando ya estuviera seco el cabello no me lo iba a poder peinar. Las puntas estaban súper secas y llegaba hasta más o menos acá. Y obviamente que ahora no está muy lindo, pero está mucho mejor de lo que estaba con este shampoo. Igual hace poquito, hace unas dos semanas o una semana me parece, empezamos a usar uno nuevo que se me está ayudando de nuevo a que mi cabello esté mejor. También me salió un montón de caspa acá. Así que también por eso me tenía que lavar todos los días porque se veía horrible. Así que yo no los recomiendo para nada. Y eso que, como les digo, es raro que a mí no me guste un producto, pero sí, no me gustaron para nada. Siguiente producto. Ahora tenemos este agua micelar que es de la línea Teens de Millanel, miren. Es este y ya está completamente vacío. Este es de la línea de carbón activado. Me gustó un montón, me lo terminé súper rápido a pesar de que tiene 250 mililitros. Me lo terminé bastante rápido porque empecé a usarlo cuando tenía un brote de acné. Y la verdad es que con este más lavar aceptativa y hacerme la rutina de skin care me ayudó un montón. Y entonces cada vez que quería limpiarme bien bien el rostro, como a fondo, utilizaba este y me lo pasaba. Si no tuviera maquillaje me lo pasaba y me limpiaba re bien el rostro. Bueno, ahora estoy maquillada, pero no tengo ningún granito. Me funcionó un montón. Obviamente lo recomiendo como agua micelar, no como desmaquillante. Si bien dice que desmaquilla, lo recomiendo como agua micelar. Desmaquillante no porque siento que hay mejores, sobre todo si utilizas maquillaje, máscara o delineador que sea a prueba de agua, no te lo vas a sacar y vas a tener que gastar un montón de producto. Entonces es mejor utilizar un desmaquillante y este agua micelar. Ahora, si no utilizas nada que sea a prueba de agua, sí te puede reservar para desmaquillarte, pero yo lo recomiendo más como agua micelar. Después tengo por acá una cremita para... El cuerpo creo que es, es de la marca Perpiel y tiene vitamina A, vitamina E y alantoína. Esta nunca creo que se las he mostrado, pero sí la utilizaba sobre todo para el problema de piel. No se lo quiero mostrar porque ya la verdad es que está bastante lejos las manos. Además se ve súper feo en los videos, entonces no sé, por ahí alguien le da un poquito impresión, no quiero mostrarles. Pero me gustó un montón esta crema, tiene 200 gramos, como pueden ver es bastante gratisita. Y la verdad es que la estuve utilizando un montón para cuando tenía mi piel súper reseca, utilizaba esta crema. Por eso me duró tanto porque no la usaba todo el tiempo, sino cuando tenía problemas en la piel. Bueno, como todo este último tiempo estuve con mi problema en las manos, decidí volver a usarla y la terminé. Pero esta crema me súper gusta, siento que es como la de Thermagloss, o sino también como una que me gusta un montón, que es de Arbel, una de Ordeñe. Esas cremas son buenísimas y siento que esta es muy similar. Realmente no sé cuánto esté saliendo esta en farmacia, pero es muy muy buena. Si encuentro algún tipo de información o más usos, y todo eso lo voy a estar dejando en pantalla, porque realmente no lo sé, simplemente sé que me funcionaba perfecto para las manos. Después tenemos por acá otros productos para el cabello, que estos los tengo desde hace más tiempo todavía. Estos se me terminaron primero antes que los de Algabo. Y son estos, el shampoo y acondicionador del VIP. Tenemos este que es para cabello dañado, los dos son de la misma línea. Son para cabello dañado, tienen un concentrado reparador de queratina, dice que repara, fortalece y protege. Y son de estos de reparación total 5, que supuestamente sirven para resequedad, fragilidad, deshidratación, aspereza y puntas abiertas. Y tengo que decirles que estos dos me gustaron un montón. Con estos me quedaba súper lindo el cabello, pero no fui constante al utilizarlos, porque yo intercalaba siempre, como para que no se me acostumbre, el cabello intercalaba estos y los de Algabo. Entonces hubo épocas en las que tenía el pelo súper feo y me volví a poner estos y se ponía lindo, pero al siguiente lavado yo usaba el Algabo y de nuevo estaba feo y así. Entonces no siento que me hayan reparado en todo el cabello, pero porque los estuve usando como combinados con nosotros. Pero cada vez que me lavaba con estos, era totalmente otro mi pelo. Así que me gustaron un montón, pero claro, no los usé como debía. De todas formas, los recomiendo un montón. Tienen un aroma riquísimo. Muy, muy rico. Y rinden también bastante, porque son los de 400 mililitros. Así que te rinden un montón. Yo comparto shampoo y acondicionador con mi novio. Nos bañamos los dos con lo mismo. No es que cada uno tiene su producto específico. Antes sí hacíamos eso, ahora ya no. La verdad es que a los dos nos gustó un montón. Y a los dos nos pareció horrible el otro. Así que, no, para que la tenga como referencia. Después tengo por acá una cremita para manos. Esta es de Mijanel, de su línea Fluid Power. Esta es la Tropical Mix. Es una cremita de 30 gramos. Tiene 30 gramos. Y sinceramente la compré porque a mí en el catálogo de revendedora me venía súper barata esta crema. Y como yo necesitaba, yo no tenía para reponer ni nada, me la compré. Pero el aroma no me gusta mucho. Huele sí a eso, a tipo de ananá, ananá, mango, ese tipo de cosas. Que no es que no me guste, pero no disfruto tanto esos aromas. Así como tropicales, pero más no sé, algo que huela a frutos rojos, a coco, a vainilla. Ese tipo de aromas, estos no los disfruto tanto. Pero la crema en sí estaba buena. Es bastante humectante. Deja el aroma por un montón de tiempo. Así que si te gusta este tipo de aromas, está buena. Lo que sí, la estuve utilizando muchísimo porque la tenía en mi cartera. Y para los que vieron el video de que llevo en mi bolso, la mostré que la tenía ahí en la cartera. Entonces, como andaba con todo este tema de mis manos, cada vez que salía, me ponía a cada rato prácticamente esta crema. Y cuando estaba acá en la casa, igual como estaba la cartera en la cocina, me ponía a cada ratito. Entonces se me terminó muy, pero muy rápido. Pero me gustó bastante. Así que quiero probar las otras. Vienen en tres presentaciones estas. Creo que la rosadita me puede llegar a gustar el aroma, pero están bastante buenas. Después tengo por acá tres esmaltes de uñas. Y estos los saqué porque están secos. Y estos dos de mi Chanel los tengo hace un montón. Tenemos por acá estos dos que son de la línea Colors. Por acá este que es un esmalte negro. Que la verdad es que estos esmaltitos son súper chiquititos. Traen 7,5 mililitros. Y este negrito está bueno. Este me gustó bastante. Y lo recomiendo, aunque si quieren probar esmaltes de mi Chanel, les recomiendo los que son de la marca de mi Chanel, que son grandecitos. Están más o menos en el mismo precio, rinden mucho más. Y si no, también los que son en gel, que tienen el mismo tamaño. Eso los recomiendo un montón. Por el precio, por la calidad, porque pigmentan un montón. Y porque rinden muchísimo. Pero si ese está bueno igual, lo que sí no me gustó para nada fue este. Que es un brillo para uñas, un brillo fijador o un top coat. Dice que tiene un acelerador de secado en 60 segundos. Cada vez que me ponía este brillo acelerador de secado, no se me secaba nunca el esmalte. Nunca, eh. No me dejaba brillo y me corría el esmalte que tenía abajo. Supónganse que yo no haya puesto un esmalte, o me haya hecho un diseño con esmalte tradicional. Ya estaba seco mi esmalte. Completamente seco, por eso me ponía el top coat. Me lo ponía y me empezaba como a barrer o a correr el esmalte que tenía en la uña. Y encima lo metía dentro del potecito. Y era como que empezaba a quedar todo turbio el... Todo turbio el líquido de adentro. Así que este no lo utilicé. Creo que lo habré utilizado muy, pero muy pocas veces. Y nada, ahora le queda un restito acá. Acá está todo como ya seco. Entonces nada, lo saqué porque digo, ya no lo voy a usar, ya está seco. Y no lo recomiendo para nada, así que ya lo damos por terminado. Después tengo por acá este esmalte que es de la línea D.Va de G.I.G.O.T. Y este me encantaba. Me combina con mi bocito. Es en el tono fucsia. Y me gustaba un montón y todavía le queda producto. Realmente le queda. Pero ya está seco. O sea, vieron cuando se está empezando a poner más espeso. Tranquilamente le podría poner un... Como diluyente. Pero... Siento que le queda muy poco contenido. Además no sé si me va a funcionar. Así que ya está. Además lo tengo hace un montón de años. En unos 4 años. Tiene agentes humectantes. Trae 60 gramos. Este lo compré porque, como saben, estoy tratando de cambiar de antitranspirante para no acostumbrarme y dejar por un tiempo de utilizar los de Villanelle. Y lo que me gustó este fue el aroma. Y que estaba súper barato. Ya sé que me han recomendado los Rexona Clinical. Pero... Una no los he conseguido. Y las pocas veces que los he visto estaban bastante caros para mí. Así que no los compré directamente. Pero... Estoy utilizando... Y me gustó lo que es el aroma. Pero no me protegía nada. O sea que yo tengo muy potente el tema ese del aroma en las axilas. Entonces no me gustó mucho. Pero el aroma es riquísimo. Así que si no tenés ese problema de mal olor en las axilas. Y te gusta poner antitranspirante para tener rico olor en las axilas. Está muy bueno porque tiene un aroma riquísimo. Pero fuera de eso a mí no me ayudó con mi situación. Después tenemos por acá este aerosol de Mujercitas. Es el Fanny. Me encanta. Obviamente que voy a guardar el aerosol. Porque una es muy bonito. Y otra porque me encanta el aroma. Pero si ya no tiene nada lo terminé hace bastante. Creo que como unos días después de que les mostré que llevo en mi bolso. Se me terminó. Pero me duró un montón y no le tenía nada de fe. Porque miren lo chiquitito que es. Yo esto en dos o tres aplicaciones se me termina y no. Me duró un montón. Y como les conté. Me duraba más el aroma cuando utilizaba el aerosol. Que cuando utilizaba la colonia. Así que me gustó muchísimo este aerosol. No les cuento mucho porque ya saben que he hablado un montón de este perfume en otros videos. Así que ya está. Después tengo por acá esta cremita. Que se las mostré en mis productos favoritos. Y ya la terminé en ese video. También ya la había terminado. Pero bueno. Quería contarles que era una de mis favoritas. El aroma que tiene no me gusta mucho. Tengo que decirles. Es la Nivea Mil Nutritiva. Que promete durar 48 horas. Dice que aporta nutrición y humedación intensiva. Que trae dos aceites de almendras. Y esta es para piel extra seca. Como es mi caso. Y tengo que decirles que me encantó esta crema. Es súper pero súper buena. De las mejores que he probado de Emas para el cuerpo. Pero como les digo. El aroma no me gustó. Y no es que sea un aroma feo. Sino que no les siento un aroma rico. A mí por lo general me gusta que las cosas huelan a perfumes. O a coco. Y a cosas dulces. Y esta huele a exactamente la latita de Nivea. Que yo sé que a muchas personas me gusta. Bueno. Esa latita también es excelente. Creo que es de la misma línea que esta. Pero a mí no me gusta ese aroma. No sé que tiene. Porque no es un aroma feo. Pero no me gusta. Es como que prefiero que vuela a algo más potente. Algo que se note. Que sea algo. Un olor rico que yo disfrute. Pero fuera del olor. Es una crema excelente. Que tranquilamente la puedes utilizar en el cuerpo. Y disfrutar en cualquier perfume. Así que. Me encantó. Realmente no sé ahora cuánto esté esta crema en una farmacia. De esta bastante cara. Pero es excelente. Y de las mejores que he probado además. Esta es la de 400 mililitros. Y me duró un montón. Pero no tengo un montón. Así que la recomiendo un montón. Después tenemos por acá. Este. Paquetito. De jabones. De campos verdes. Creo que ya les he mostrado en un producto terminado. Otro de estos jabones. Pero con otra fragancia. Y estos me gustaron también un montón. Como ya les conté. Viene este pack por tres. Y cada jabón tres. 120 gramos. Está muy bueno. Lo que sí. De los dos que probé. Me gustó más el otro. El que era. Celestito azul. Tiene un aroma espectacular. Y cuando te salís de bañarte. Te hace un olor tan pero tan rico. Y que dura un montón. Y que lo sentís. En toda la casa. Este también tenía rico olor. Pero siento que el otro era. Mucho más rico. Y también más potente. De todas formas. Estos jabones están súper baratos. Estos me encantaron. Después pasamos a otro productito también. De higiene. Y es esta pasta dental. O dentíptico. De colgate. Este es el Max White. Y está muy muy buena. Tiene flúor. Esta pasta dental. Y me encanta que vengan en gel. Porque hay pastas dentales. Que vienen como. Que es la pasta. Así sola. En color blanco. Esas no me gustan mucho. Pero las que son en gel. Siento que limpian más. Y que el aroma. El aliento. Perdura por más tiempo. El olor a menta. Así que está muy buena. Y de estas. Estuvimos comprando dos. Que ya se nos terminaron. Pero. Quería mostrarles. Esta cajita. Que fue la única que guardé. Porque está excelente. La pasta además. Trae. Trae cristales. Es así toda transparente en gel. Y trae cristales por dentro. Es súper buena. Y también nos salió. Muy económica. Para hacer el tamaño grande. Está muy muy buena. Obviamente que sigo siempre. Recomendando las close up. Que para mí son las mejores. Pero. Esta también es una muy buena opción. Después tengo por acá. Esta bolsita de algodones. De la marca Dulcella. Esta es la bolsa gigantesca. Que creo que les mostré. En colección de esmaltes. También. Recién. Hace poquito. Me la acabo de terminar. Y. Me encantó. Obviamente es algodón. Es algo que no puede ser. Me gustó. No me gustó. Pero. Si recomiendo un montón. Que compren. El pack gigante. Porque una. Es bastante barato. Y otra. Que rinde. Un montón. Yo lo usaba. Para cuando iba al curso de uñas. Lo usé. Cuando hacía uñas. Ahora. Para retirarme el esmalte. Ahora. Me lo hago. Sin importar. Lo utilizaba también. Para desmaquillarme. Y me rindió. Un montón. Lo tengo desde el año pasado. Casi de principio de año. Y recién ahora. Se me está. No sé. Imagínense. Rinde. Un montón. Un montón. Y ahora. Tengo un par de productos. Que son como. Más. Del hogar. Pero que igual. Son fragancias. Y tenemos por acá. Este aceite. Aromático. De mi Chanel. Que tiene el aroma. De jazmín. Y está. Muy. Pero muy bueno. Creo que ya lo he contado. En otros videos. No me gustan para nada. Lo que son. Son medios. Son más aromáticas. Esos conitos. También. Que prenden. Humo. No me gustan. Para nada. Pero. Si disfruto un montón. Lo que son. Aceites. Así. En hornillos. En difusores. Los difusores también amarillos. Me gustan un montón. Las velas. Aromáticas. Me encantan. Pero. Más como. De eso. Lo que. Ya tenga humo. Y todo eso. No me gusta para nada. Pero. Este aroma. Me encantó. Es el aroma. Jazmín. De mi Chanel. Lo que. Lo único malo que tiene. Es que ya. No salen. No entiendo por qué. Pero. Dejaron de salir. Hace un montón de campañas. Yo supongo que ya los descontivaron. Pero. Están realmente. Muy muy buenos. Así que. Si vuelven a salir. O sea. En el catálogo. De revendera. Me voy a pedir. Porque me encantan. Y ahora. Paso a los últimos. Dos productitos. Que tengo por acá. Este. Aromatizante. De la marca. Killing By. Este es. De la línea. Home Spray. Este es un repuesto. De coco. Con vainilla. Es un. Aromatizante textil. El aroma. Que tiene. Este. Me encanta. Y les tengo que decir. Que este repuesto. No lo utilicé. Casi nunca. Para. Aromatizante. Sino que lo utilizaba. Para poner. En un paño. Y limpiar. Las mesas. O los muebles. Porque quedaba. Como el aroma. Intregnado. En el mueble. La verdad. Es que. Olía súper rica. La casa. Pero. Se me terminó. Hace un montón. Me quedaban. Nada. Una gotita. Que la diluí. Con un poco de agua. Así que. Ya no tengo. Este aromatizante. Que me gustó. Muchísimo. Con el tío. Es. Aroma. A coco. De vainilla. Siento que huele más. A vainilla. Que a coco. Pero. Está muy. Muy rico. Y. Trae. 500 mililitros. Así que. Riende. Un montón. Y. El otro. Aromatizante. Que también. Tenía. Para mostrarles. Pero. Que no lo encuentro. Y. Ahora. Pausé. El video. Para irlo a buscar. Y. No. No lo encuentro. Pero. Que no estaba. Acá. En la caja. Es porque. Lo terminé. Hace. Muchísimo. Más tiempo. Y. Como es así. Traía. Gatillo. Decidí. Armarme. Un aromatizante. Con. Con suavizante. Para ropa. Y. Un poquito. De agua. Armarme. Un aromatizante. Y lo estoy utilizando. Pero. Ahora. No encuentro. El. El. Potecito. Así que. Les voy a dejar. Una foto. Cuando lo encuentre. De todas formas. Es de la misma marca. Killing Bay. Y. Ese aroma. Es espectacular. Se llama. Bouquet. Les voy a dejar escrito. Por si. Lo llegan a conseguir. Es. Una cosa tremenda. Huele. A. Aromatizante. Para. Para ropa. Pero. Queda. El olor impregnado. En la tela. Por un montón de tiempo. Yo lo utilizaba. Para cuando planchaba. Mi ropa. Y. También para tirar. En los sillones. En la sábana. Porque quedaba. Súper impregnado. El aroma. Un día. Cuando fui. A planchar. A la casa de mi mamá. Le planché la ropa. A mi hermana. Y a mi mamá. Y llevé. Mi aromatizante. A ellas. También les encantó. El aroma. Así que me preguntaron. Cuál era. Porque. Me gustó un montón. El olor que quedaba. Y. No sé. Se estuvieron comprando. Así que. Si alguien lo llega a probar. Cuéntenme. Qué les parece. Porque ahora. Este es el 7D. Y bueno. Esos han sido. Todos los productitos. Espero que les haya gustado. El video. Que les haya parecido. Entretenido. Ya saben que si fue así. Pueden suscribirse. Dejarme un like. Y también un comentario. Y ahora sí. Nos vemos. En otro video. Chao. 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 Gracias por ver el video.